Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. En un episodio anterior de La Gota de Sangre me propuse diferenciar la novela negra de la novela policiaca. Hoy voy un paso más allá. Me he propuesto definir qué es el thriller y qué diferencias tiene con los dos géneros anteriores. El thriller es un género literario y cinematográfico que se caracteriza por mantener una alta tensión emocional y por tener una trama llena de giros inesperados. La palabra thriller deriva del verbo inglés to thrill, que significa estremecer o emocionar. Algunas de las características del género son el interrogante, Es decir, el protagonista se enfrenta a un misterio que puede ser un crimen que debe resolver. Este interrogante recorre toda la historia y se resuelve al final de la misma. En Los hombres que no amaban a las mujeres, el misterio consiste en descubrir qué pasó con Harriet Banger, una joven desaparecida 30 años atrás en Suecia. El interrogante puede ser del tipo, quién es el asesino, cómo lo hizo, desenmascarar una conspiración, descubrir dónde está un objeto valioso, desentrañar un enigma histórico. Otra característica es que la trama principal se basa en la búsqueda de la verdad, en desenmascarar ese misterio. Otra de las características es el riesgo. El protagonista se enfrenta a la propia muerte por dar con la respuesta o está en riesgo la vida de inocentes. En los thrillers se suelen tratar los temas de justicia y moralidad. Es una lucha entre el bien y el mal. Otra de las características es el ritmo. Se incluyen escenas de acción, muchos giros inesperados, en el caso de la literatura pocas descripciones y capítulos cortos que terminan en cliffhanger, es decir, que finalizan en un momento de incertidumbre. Por último, se hace mucho hincapié en la tensión. De todas estas características, las más importantes son el misterio, el riesgo y el ritmo. En un thriller, la información se presenta de manera segmentada y confusa, de tal manera que el lector o el espectador está constantemente intrigado, todo el tiempo intentando atar cabos. A veces se intercambian los términos de thriller con suspense, novela policíaca o novela negra, pero aunque mantienen algunas similitudes, existen diferencias importantes. Vamos a verlo. El género de suspense, para entendernos, es el que utiliza Alfred Hitchcock en muchas de sus obras, como Rebecca o Marnie, la ladrona. A veces se usa como término intercambiable con el de thriller. Sin embargo, todos reconocemos como thriller el muñeco de nieve de John Esboe, que poco parece tener que ver con la obra de Hitchcock. El suspense es un género que se centra en la víctima. Los personajes principales son gente corriente. La traición es un concepto crucial en la trama. La historia trata sobre una amenaza que se cierne sobre el protagonista. Además, hay pocas víctimas. Pensemos en la novela o la película que antes mencionaba, Rebecca. En ella hay un enigma. Saber qué pasó con Rebecca y qué secretos se ocultan en la mansión de Manderley. La protagonista sin nombre también está en riesgo, como en un thriller. Pero si Rebecca fuera un thriller, el ritmo sería mayor. El ritmo de Rebecca poco tiene que ver con el de la chica del tren. La novela negra también comparte similitudes con el thriller. El protagonista es un investigador profesional, aunque el punto de vista se puede ampliar al antagonista, por ejemplo. El protagonista se ve obligado a tomar decisiones de naturaleza moral y el número de víctimas es reducido. La novela negra se basa en la creación de un universo donde prima la corrupción y la inmoralidad. Pensemos en un clásico, El sueño eterno de Raymond Chandler. En esta obra encontramos riesgo y ritmo, como en el thriller, pero en este caso el enigma no es importante para el desarrollo de la trama. El enigma se convierte en una excusa para hacer avanzar la trama. Y hay novelas negras en las que ni siquiera hay enigma. Por ejemplo, en No es país para viejos, de Cormac McCarthy. Sabemos quién es el asesino y por qué mata. Lo interesante es la atmósfera que crea el autor y la relación que se establece entre los protagonistas. Pero ¿qué sería de Reina Roja si no tuviera un misterio o varios que resolver? Esta es la baza que juega el thriller para tenernos pegados a sus páginas. La novela policíaca también tiene un investigador como protagonista que se enfrenta a un misterio. En el género policíaco encontramos el enigma, como en el thriller, pero el ritmo y el riesgo no son características importantes. Pensemos en cualquiera de las novelas de Agatha Christie. El único riesgo que corre Miss Marple es que se le derrame el té al servirlo. Comparemosla con Seven, donde el ritmo y el riesgo, además del misterio, se palpan en cada plano de la película. Según Philip Parker, existen varios tipos de thriller. El thriller de relaciones, donde la trama gira en torno a dos o más personajes, la traición planea sobre sus vidas, se sienten amenazados. Y ellos son personas corrientes, poco preparadas para enfrentarse a grandes peligros. Algunos ejemplos serían La chica del tren o Perdida. El thriller de conspiración tiene como protagonista a un inocente que debe destapar una conspiración orquestada desde una institución de poder. Tiene que descubrir quién es el que maneja los hilos. Hay muchos muertos. Como ejemplo, sospechosos habituales o el código da Vinci. En el thriller de acción, el protagonista es una víctima de las acciones del antagonista. Los personajes están poco esbozados, porque hay que dar prioridad a las escenas de acción. El protagonista suele responder al arquetipo del héroe. Hay muchas víctimas. Como ejemplos, cualquier historia de James Bond. El thriller de investigación está protagonizado por un investigador profesional. En este caso, el protagonista tiene que tomar decisiones de naturaleza moral y su implicación en la investigación tiene que ser superior a la habitual si desea resolver el misterio. El antagonista es un tipo complejo y muy inteligente. Hay pocas víctimas y el antagonista solo se revela al final de la historia. Para que la historia sea interesante, el autor debe echar mano a un antagonista secundario. Como ejemplo, El silencio de los corderos o Seven. Este autor, Philip Parker, incluye en thriller un último tipo, el thriller de misterio y asesinatos. Esta categoría sería una variación del thriller de investigación, solo que el investigador permanece al margen de los demás personajes, no tiene dilemas morales ni cambios relevantes en la historia. Ejemplos serían Asesinato en el Oriente Express o Se ha escrito un crimen. Bajo mi punto de vista y como he comentado antes, esto no sería un thriller, sino una historia policiaca. Ya vosotros decidís qué opción os parece más adecuada. El thriller está de moda. El misterio y la tensión son muy adictivos. Y además, en época de crisis como la que estamos viviendo, los lectores y los espectadores prefieren sumergirse en historias que les evadan de la realidad, que les den un final feliz. Es una forma de obtener satisfacción y alivio. Y en esto, el thriller se adapta a la perfección. ¡Ey, ey, ey!